El papel del periodista debe ser entregar contextos, no limitarse a registrar los hechos. ¿Por qué? Porque la gente necesita aprender y comprender su propia realidad. En esta sala de redacción la labor que nosotras hemos desempeñado es muy importante porque hemos dado visibilidad a otras mujeres que en este momento no la tienen, hemos dado voz a esas mujeres que todavía no han podido hablar, hemos dado voz a esos temas que todavía permanecen en la clandestinidad. Nuestro oficio como periodista nos da la responsabilidad de contar lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Adotándonos a las redes sociales. La profesión de periodista está llena de emociones, desafíos constantes, retos, llantos y mucho aprendizaje. ¡Feliz Día del Periodista!